Viernes de la tercera semana de Pascua Comer su carne y beber su sangre para permanecer en él Juan 6, del 52 al 59 Si no comen la carne y no beben su sangre, no tendrán vida Los judíos se ponen a discutir sobre lo dicho por Jesús ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús se reafirma Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en ustedes El que come mi carne y bebe, tiene la vida eterna Y yo le resucitaré en el último día Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él Y añade, al igual que yo vivo en el Padre, también el que me coma vivirá por mí Y vuelve a remachar que este pan bajado del cielo no es como el que comieron vuestros padres se murieron El que coma de este pan vivirá para siempre Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún En primer lugar, la carne y la sangre del Hijo del Hombre son verdadera comida y bebida Mi carne es verdadera comida, dice Jesús Y mi sangre es verdadera bebida Esta es la idea central del discurso de Jesús Pues comer y beber su sangre es condición fundamental para tener vida Si no comen la carne y beben la sangre, no tendrán vida Acentúa así el realismo de la Eucaristía Además, gracias a la Eucaristía, el creyente se encuentra unido a Jesucristo Y en compenetración recíproca Pues quien come mi carne, dice Él, y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él La misma vida divina existente entre el Padre y el Hijo Pasa al que recibe la comunión con fe Esta comida sacia plenamente el hambre y la sed de eternidad A la que antes se ha referido El que acude a mí nunca pasará hambre El que cree en mí nunca pasará sed En segundo lugar, estas palabras de Jesús son para muchos Una síntesis de todo el discurso eucarístico Y del mismo Evangelio de San Juan Sus afirmaciones capitales son La necesidad de comer la carne del Hijo del Hombre Y beber su sangre Que este comer su carne y beber su sangre Es condición para tener vida verdadera Una vida duradera, eterna para siempre Así como el Padre y el Hijo son uno El seguidor de Jesús se hace uno con Él Comiendo su cuerpo pan de vida Y participa así de la vida divina Pero esta participación en la vida divina No es para quedarnos encerrados en ella Sino para llevarla a otros Como el Padre que vive me envió Y yo vivo por el Padre Así quien me cume vivirá por mí Así como Él vino para dar vida al mundo También nosotros recibimos la misión De dar con Él la vida al mundo El comer su cuerpo y beber su sangre Debe asimilarnos a su vida Identificarnos con Jesús Esto es, hablar como Él Proceder como Él En tercer lugar La primera lectura de los Hechos Nos ofrece hoy un relato trascendental Que muestra la iniciativa de Dios En la historia de la salvación La conversión de Saulo de Tarso, perseguidor A un Pablo, seguidor de Jesús Es tan importante Que el relato es contado tres veces En el libro de los Hechos La experiencia vivida por Pablo Es intensa, trascendental Le transforma De encarnizado enemigo de Jesús A incansable proclamador de su mensaje La transformación es radical Desde ahora Todos sus pensamientos Deseos, emociones Son volcados a convencer a los demás De que Jesús es el Señor Cuando Ananías Verdadero discípulo del Señor Recibe de Dios El encargo de acoger a Saulo Se resiste Señor le dice a Dios He oído hablar de este hombre Y de todo el daño que ha hecho A los consagrados Pero el Señor le contesta Ve que ese hombre Es mi instrumento elegido Para difundir mi nombre Cuesta creer Que una persona Pueda dar un giro Tan radical en su vida Pero Ananías Se fía de Dios Y procede conforme a le pide Los caminos de Dios No son nuestros caminos Dios llama Pero no es para que nos quedemos Estaciados con Él Sino para ir al mundo entero Y proclamar el Evangelio Para salir de nuestro confort Y compartir con otros nuestra fe Nuestro testimonio de vida Lo que Jesús transformó en mí O en mi familia Lo que hizo Cristo por mí Lo que vitalmente yo sé de Él Jesús También hoy Nos invita a comer su carne Y a beber su sangre Para tener vida Se nos ofrece a sí mismo Para darnos vida Para asimilarnos a Él Para poder dar vida También a otros Demos gracias a Dios Por este regalo tan inmenso Y acudamos a Él Para que nos transmita Esa vida Esa vida que nos quiere regalar Esa experiencia de vida No es para quedarnos con ella Sino para que saliendo De nosotros mismos La llevemos A nuestro entorno Y a todos aquellos espacios De oscuridad Que necesitan De su presencia Y de su luz No importa la situación En la que hayamos vivido Hasta en este momento Saulo de Tarso Era el mayor perseguidor Y con saña De la primera iglesia Y sin embargo Por la gracia de Dios Se convirtió Junto con Pedro En uno De los dos pilares En los que se fundó La iglesia Su vida cambió Radicalmente Como puede cambiar La nuestra Si nos dejamos tocar Por su gracia Y obedecer La fuerza Y la luz De su espíritu Les saluda Y bendice En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pai y Mariano Altyazı M.N. Gracias por ver el video